pulpo a la brasa salmón a la brasa churrasco new york steak tomahawk todo a la parrilla este es un sitio que queda todo el frente de santa inés en el sector de milán pura candela parrilla mucho gusto marcelo vejía cómo está bien y cuéntenos qué vendes acá que veo que hay un producto súper innovador es súper interesante queremos traer un restaurante de parrilla reportes argentinos americanos y promocionar estos son láminas de oro con este es el único sitio que vende este producto aquí en manizal por ahora es un punto crítico que tenemos por acá es de zona azul la gente es muy importante que puede mirar bastante la noche es mucho y la verdad es que no tiene donde parquear es una fila impresionante parquear el sector muchas gracias hombre ni más faltaba acá ya saben jory los atiende humanizales humanizales